El Instituto Técnico Comunero tiene como finalidad formar y capacitar a los estudiantes con calidad, de manera integral, tanto en la educación académica como en la técnica laboral. Asimismo, facilitar a la población adulta el acceso al progreso educativo y para lograrlo, ha organizado los programas, planes y estrategias metodológicas, teniendo en cuenta que el programa se dirige a personas que por su ocupación, tiempo o simplemente la edad, no les permite ingresar al sistema educativo regular. Dentro de las actividades que realizan, se encuentra la Feria de la Ciencia, donde se dan a conocer los trabajos, esta vez de los ciclos 3 y 4. El día de hoy se está celebrando la Feria de la Ciencia acá en el Instituto Técnico Comunero, a cargo de ciclo 3 y ciclo 4. A continuación van a haber unas maquetas y van a haber unos experimentos caseros a cargo de estos dos grupos. ¿En qué consisten estas maquetas? Se va a ver energía, se van a ver experimentos caseros como reactivos químicos, se van a ver maquetas muy bonitas con las placas tectónicas. Ellos de verdad han hecho un sacrificio muy grande porque esos trabajos los han venido elaborados a través del tiempo desde que empezaron a estudiar acá, desde el principio de año hasta ahoritica. El Instituto Técnico Comunero se caracteriza en los principios de ciencia, unión y humildad, cultivando la sabiduría al servicio de la sociedad. El Instituto Técnico Comunero se ha especializado en la parte lúdico-creativa en cuanto que nosotros creemos que el muchacho aprende mucho más llevando todo a práctica. Entonces lo que se busca es que ellos traten de motivarse porque es mucho más fácil que ellos aprendan algo ejecutándolo, llevándolo a la práctica, que explique y explique todo con exposiciones. Es mucho más fácil y mucho más divertido para ellos. Le hablo del Colegio Instituto Técnico Comunero. La materia que estamos platicando es la materia de la Feria de la Ciencia. El experimento manual circular con luces ley formando un árbol navideño. circular, que es manual y se puede trabajar con reciclable y nos da un servicio para el hogar. Los alumnos de la institución vienen trabajando por el medio ambiente. La institución, Instituto Técnico Comunero, lo que busca y cree y le está apoyando es a la parte del medio ambiente. Acá se elaboró una jornada ambiental donde los muchachos traían su planta. Ellos mismos hacían su siembra y ellos mismos se están regando. Sí, pues la verdad, y se está haciendo también ahorro de agua, proyecto de ahorro de agua. ¿Para qué esto? Para incentivar y motivar a toda la población del Socorro, también para invitarlos a todos a que ahorremos agua y que de verdad sembremos, porque esto ayuda para el bienestar de todos nosotros. El reciclaje también hace parte de las labores que desarrollan. Los trabajos que se manejan acá en la institución son prácticamente en material reciclable. ¿Para qué? Para motivarlos e incentivarlos a que ellos de verdad realmente reciclen. ¿Y qué mejor forma? Con los materiales reciclables. Quienes deseen ingresar al Instituto Técnico, El Comunero, el próximo 9 de julio serán las matrículas. La sede se encuentra ubicada en el sector de San Victorino, en la capital comunera. Para hacer una invitación muy cordial a todos los muchachos del Socorro y sus municipios aledaños, nuestra institución queda en el segundo piso de la droguería alemana en San Victorino. Para que vengan las matrículas son el próximo 9 de julio. Los esperamos.